Estamos en el malecón de Quildó, sobre el río Atrato. Estamos preparándonos para dirigirnos hacia la población de Bellavista, cabecera municipal del municipio de Bojayá. Allá nos esperan los alcaldes, el alcalde municipal, y nos encontraremos ahí para darle comienzo al encuentro de la Asociación de Municipios de la Trato, que seguramente va a deliberar sobre los problemas y necesidades que tienen todos los entes territoriales sobre el río Atrato, pero sobre todo van a definir una agenda de trabajo conjunto, van a identificar proyectos estratégicos de interés para la región o la cuenca de la Trato, como son la canalización del Atrato para su navegabilidad, fortalecer el comercio y el transporte. De otro lado, se abordarán temas como la necesidad de un proyecto regional de electrificación de todos los municipios de la cuenca, y temas importantes como lo que tiene que ver con proyectos productivos que generen mayores niveles de economía. Nos parece muy importante que los entes territoriales de la cuenca de la Trato puedan definir el mecanismo de trabajo conjunto de cohesión para encontrar respuestas a sus necesidades. No queda otro camino, los municipios deben de unirse y trabajar por el desarrollo regional.